El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Martín García Viles, afirmó que percibe un tricolor disminuido y debilitado que necesitará más que suerte para ganar en la contienda electoral que se avecina. En su tradicional encuentro con los medios de comunicación, el líder del Sol Azteca y Michoacán calificó de caballada muy flaca la serie de propuestas que impulsa el Partido Revolucionario Institucional a los distintos cargos de elección popular. García Viles aseguró que percibe un PRI disminuido y debilitado para enfrentar los comicios, hecho que aseguró favorecer al bloque por Michoacán al frente para arrebatarles la victoria. Añadió que incluso el candidato presidencial del tricolor, José Antonio Mitcuribreña, es débil y no tiene la capacidad para atraer al electorado y únicamente logra hacer campaña con los cuadros más cercanos.